¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas gelatinas, sabor a limón, leche condensada y fresa. Y a estas gelatinas les vamos a agregar un poquito de fruta para hacer las gelatinas mucho más ricas. Los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para estas ricas gelatinas. Vamos a copar un paquete de gelatina sabor a limón para agua, un paquete de gelatina sabor a fresa para agua y un paquete de gelatina sabor a leche condensada para leche. Cada paquete es de 5 onzas y es para prepararse en un litro de líquido. Voy a empezar por llevar a diluir el paquete de gelatina de leche condensada en solamente una taza de leche bien caliente. Haré lo mismo con las gelatinas de agua, pero con esto vamos a ocupar una taza de agua por cada paquete. Una vez que ya no queden grumos, ahora le voy a agregar 2 tazas de agua fría a cada gelatina de agua. Y para la gelatina de leche le voy a agregar 2 tazas de leche fría. En total vamos a ocupar 3 tazas de leche y 3 tazas de agua por cada paquete de gelatina. Estos son los vasos que yo voy a ocupar, son de 8 onzas cada vaso. Y ahora le voy a agregar una pequeña capa de gelatina sabor a fresa. Es opcional si gustan agregar fruta, yo le voy a agregar trocitos de fresas. Y después de aquí me voy a ayudar con este molde y voy a colocar los vasos de esta manera para darle un efecto más bonito a las gelatinas. Llevaré a refrigerar solo por unos 10 a 15 minutos, solo hasta que se micuajen. Una vez que las gelatinas ya hayan semi cuajado, ahora agregamos otra capa de gelatina sabor a leche condensada. Y nuevamente voy a llevar a refrigerar solo por unos 10 a 15 minutos hasta que se micuajen. Una vez que ya haya semi cuajado la gelatina de leche, ahora vamos a terminar con la gelatina de limón. Y también es opcional si gustan agregar trocitos de uva. Y terminamos por agregar la gelatina. Volvemos a refrigerar, pero ahora vamos a refrigerar por unas 2 a 3 horas o hasta que cuajen por completo. Bien amigos, espero que esta idea les haya gustado y sea de su agrado para disfrutarlas este próximo 16 de septiembre. Les doy muchas gracias por haber pasado a ver este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Adiós y hasta luego. Chau.